qué tal chicos cómo estáis en este vídeo os voy a enseñar a buscar vuelos con un meta buscador como es sky scanner pero lo primero es buscar una página de incógnito para que google no me reconozca las cookies de la página y luego me suba los precios ya que cuando buscas varias veces lo mismo estos datos se quedan registrados y cuando vuelves a mirar los precios te han subido vamos a empezar a organizar el viaje con los vuelos con un meta buscador como es sky scanner que te compara los precios de cientos de compañías en muy poco tiempo seleccionamos el origen que en nuestro caso es madrid ida y vuelta y el país de destino que va a ser por ejemplo eeuu nueva york la fecha vamos a ver que sea en noviembre y le damos al mes completo con mes completo noviembre número de pasajeros pues adultos 2 y buscar bien aquí tenemos el calendario que nos sale todos los días individuales con sus precios tanto en la ida como en la vuelta y aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo varían los precios conforme van pasando los días para que tengas una visión global más rápida pero vamos que con el calendario nos va de sobra por ejemplo cogemos un sábado día 7 el de ida y el de vuelta el día 14 una semanita y le damos a mostrar vuelos aquí arriba a la izquierda nos salen los vuelos con dos escalas una escala y directos evidentemente cuanto más escalas más barato va siendo pero la duración del vuelo es mucho más larga con lo cual vamos a quitar dos escalas una escala y nos quedamos con los vuelos directos y la mejor opción que nos sale son 229 euros nuevo en la más cara bueno ahora que veis bajamos y aquí os salen todos las combinaciones posibles con las diferentes compañías aéreas que existen en el mundo pero bueno la más barata que nos sale es esta de europa que son 229 euros sale a las 3 y 20 de madrid y llega nueva york a 605 y sale de nueva york a las 35 y llega a españa a las 11 y 25 del día siguiente este paso no significa que llega el domingo 15 de noviembre siempre que te ponga o el más uno es el día siguiente y le damos a ver vuelo aquí te sale la vida con toda la información y el desglose y la vuelta con toda la información y el desglose aquí te sale el los procedimientos de higiene y seguridad es obligatorio llevar mascarilla el avión se limpia en profundidad a diario la tripulación lleva epi se facilitan toallitas limpiadores y no hay servicio de restauración en todo el vuelo aquí te dice reservar tus billetes y leerlo antes de reservar te sale todo los precios mostrados incluyen siempre un cálculo estimado hay que comprobar todos los detalles precios finales y términos consulta los cargos la tasa adicional por el equipaje el seguro de viaje la tarjeta de crédito que incluyen un cargo por servicio y aquí tenemos los diferentes buscadores a los que te redirecciona skyscanner para que tú sigas con la reserva de tu vuelo de momento los dos más baratos son travelgenio y travel2b pero si sigues bajando hay muchos más buscadores que te muestran diferentes precios pero bueno como estamos buscando el más barato pues seguimos con travelgenio y le damos a ver vuelo vaya aquí arriba nos sale todos los pasos que vamos siguiendo y los que nos quedan ya hemos buscado los vuelos lo hemos seleccionado y nos quedan los datos los pasajeros los productos adicionales que son los seguros equipajes etcétera el pago y por último la confirmación esto dependiendo del buscador vaya un poquito pero vamos casi siempre es lo mismo y son los mismos pasos filtrar los vuelos aquí nos sale el vuelo que hemos seleccionado el de ida con europa y toda la información y el de vuelta con la misma compañía y toda su información si os dais cuenta que pone que el equipaje no está incluido normalmente suele estar incluido pero al ser tan barato el precio pues va a ser que no las mejores compañías normalmente si viene incluido el equipaje en bodega pero en este caso va a ser que no y habrá que cogerlo aparte y bueno como este vuelo queremos pues le damos a reservar empezamos con los datos de los pasajeros lo primero el email de contacto nos lo vamos a inventar desea recibir newsletter con las mejores promociones no esta casilla no la marquéis porque si no no estaremos atentos de las cancelaciones los cambios de horario y el envío de la tarjeta de embarque en caso de que sea necesario así que esto no la marquéis datos de los pasajeros pasajeros número uno nombre si aquí si queremos añadir un teléfono adicional por ejemplo de tu padre el de tu hermano el de algún familiar por si ocurre cualquier cosa persona de contacto por si la quieres también meter y por si dispone alguna tarjeta de viajero frecuente que en nuestro caso va a ser que no pasajero número 2 persona de contacto lo mismo aquí está la tarifa de los equipajes pesca equipaje en cabina y equipaje en bodega el precio más barato es el economía está claro mira business flex business flex hay un montón pero bueno el más barato es este pero no va incluido ni los cambios la reserva ni la selección de asientos eso viene después seleccionamos economy seguimos bajando que tenemos el equipaje no te preocupes la nueva tarifa seleccionada incluye maletas elegimos asiento aquí te viene el trayecto de ida madrid nueva york y el de vuelta nueva york madrid pasajero 1 y pasajero 2 aquí están los diferentes tipos de asiento dependiendo del espacio que tenga y donde se localice el asiento dentro de la cabina pues será más barato o más caro por ejemplo nuestro caso el azul es el más barato y este color es el más caro nosotros vamos a coger el azul que son 28 euros por persona por vuelo y por ejemplo para el pasajero 1 así en fila 24 a y el pasajero 2 fila 24 b y en la vuelta marcamos y el pasajero 1 pues el mismo asiento fila 24 a y el pasajero 2 fila 24 b y ya tendríamos los asientos seleccionados aquí si quiere si queréis ver más el avión tenía un montón de espacio para elegir la izquierda derecha centro al lado de los pasillos en ventana donde queráis menos dónde están las equis que ya están ocupadas y aquí tenemos el total serían 112 euros la selección de asientos de los dos que os da igual y separados durante el viaje bueno pues son 112 euros que os ahorráis tiene esa opción ir juntos 112 euros y si no lo elegís puede que vayan juntos o puede que no no tenemos que poner descuento pues nada más datos el itinerario seleccionado puesto lo que hemos puesto y el de vuelta también aquí te viene el número del vuelo y el tipo del avión duración del viaje tal y duración del viaje de vuelta tal total a vagar por pasajeros vale aquí tenéis protege tu reserva y viaja tranquilo sin protección de cancelación este es el que hemos elegido nosotros pero porque luego vamos a un seguro de viaje en el que todo esto irá incluido pero si no lo vais a querer individual el seguro con yati pues aquí tenéis las diferentes opciones que tenéis como un seguro de protección de cancelación básica que recuperar el importe de tu reserva si no puedes viajar por motivos médicos y protección de cancelación plus que recuperas el importe de tu reserva si no puedes viajar sea cual sea el motivo la mayor cobertura de cancelación del mercado bueno confirmamos que los nombres de los pasajeros son correctos y coinciden con la documentación de viaje de los mismos y le damos a continuar protege tu reserva y viaja tranquilo esto por si hemos olvidado algún tipo de protección de las que te ofrece la este buscador protección de cancelación plus como el que hemos visto antes si quieres elegir por si tienes que cancelarlo y recuperar el 85% del importe de tu viaje otra protección de cancelación básica más baratita y sin protección en nuestro caso lo vamos a coger sin protección porque luego como he dicho cogeremos el seguro con yati estamos con los productos adicionales atención al cliente elige el nivel de soporte que se ajuste mejor a tus necesidades tenemos el básico el plata y el oro el más frecuente es el plata pero bueno en nuestro caso tampoco lo vamos a coger porque son los gastos de gestión de cambios y cancelaciones atención prioritaria devolución y reembolso si no vais a coger un seguro con una compañía aseguradora de viaje como nuestro caso va a ser yati pues puedes coger cualquiera de los que están aquí el plata o el oro si no pues le das al básico y solamente te entran los gastos de cambios y cancelaciones servicios especiales que es asistencia ilimitada para tu viaje selección de asientos equipaje especial extra dietas especiales mascotas menores acompañados tal y serían 29 euros si queréis lo añadís y aquí tenéis todas estas opciones seguro de viaje o lo hacéis por aquí o lo hacéis con un seguro individual como veremos luego que hay este seguro de viaje que incluye la asistencia médica en caso de enfermedad gastos médicos en el extranjero este desmil y bueno todo lo que tenéis aquí pero todo esto es opcional si queréis lo coges y si no pues no y es recomendable pues si o coges este o coges uno con y a ti seguro de quiebra recupera tu dinero en caso de quiebra de tu aerolínea devolución garantizada si en las siguientes 12 horas de hacer tu reserva encuentras un precio más barato te devuelven el dinero billete flexible pues tienes que cambiar las fechas y las horas de salida del vuelo y el seguro de equipaje por si se pierde etcétera pero en nuestro caso no vamos a coger ninguno pero aquí lo tenéis por si lo necesitáis continuamos ya con el pago itinerario seleccionado lo mismo de antes tener información y aquí ya viene la forma de pago donde tenemos que meter el número de la tarjeta el código de seguridad y la caducidad de la tarjeta y aquí todos los datos del titular de la tarjeta por supuesto aquí lo hace un desglose de todo lo que tenéis que pagar son 811 euros dos personas con selección de asientos y con el equipaje el equipaje que sería este de aquí este de aquí y la selección de asientos está total a pagar 811 euros y aquí tenéis toda la información el email los nombres las fechas los asientos ves tarifa seleccionada economía equipaje en cabina y equipaje en bodega garantías ninguno porque lo hemos cogido sin ninguna porque luego lo veremos con el seguro de yati y aquí aceptamos las condiciones generales y la política de privacidad y compramos evidentemente no me deja seguir porque no he metido los datos pero bueno aquí ya lo metéis y el siguiente paso sería ya la confirmación que sería un desglose final de todo lo que habéis ido haciendo hasta ahora y aquí ya os mandarán toda la reserva a vuestro correo y ya está y yo la vez con la información que tengáis en el correo la imprimis y listo y una vez pagado y confirmado ya tenemos los vuelos de madrid-nueva y viceversa por 811 euros con 28 del 7 al 14 de noviembre para dos personas con europa el check-in normalmente lo podrás hacer hasta 48 horas antes de la salida del vuelo en algunos casos lo puedes hacer antes con dos o tres semanas de antelación y en algunos casos lo puedes hacer incluso horas antes de que salga vuelo y las tarjetas de embarque las puedes imprimir en tu casa si te las envían a tu correo y si no no hay ningún problema cuando llegas al aeropuerto buscas a los lugares de facturación y allí estarán las máquinas para imprimir las tarjetas de embarque así que no os preocupéis porque o la envían a vuestro correo en casa o en las máquinas de aeropuerto y listo y ya está chicos ya tenemos nuestro vuelo a nueva york el próximo vídeo será cómo buscar alojamientos así que estad atentos y para que no se os pase ningún vídeo que tenéis que hacer lo primero suscribiros lo segundo darle la campana de notificación y si os ha gustado este informativo y didáctico vídeo darle al like dejar muchos comentarios y como siempre muchas gracias por aguantar hasta el final adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.